La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mira el Guayro Salió a su padre El padre fue Un gran galleto Voy a vengar la muerte de mi padre Voy a matar Vengar el Castor Vengar, ¿qué haces por aquí solo? Aquí estoy solito, meditando, mirando el panorama porque en realidad estamos bastante mal con la economía ya estamos cosechando los arroces y la piladora no quiere recibir entonces no sabemos a qué tenerlo tengo un personal que me anda siguiendo que le paguen no tengo dinero para pagar entonces no sé en realidad a qué mismo tenerlo si uno quiere sacar un crédito del banco le ponen muchas trabas es mucho problema entonces ya no se sabe qué hacer posiblemente si esto sigue así o sea ya está en negocio toda esta área toda esta área estamos alrededor de unas más de 200 hectáreas son arroceras lo que se cosechaba arroz posiblemente se va a cosechar el camarón tenemos que vender como que nos obligan ya porque ya no se puede porque ya no se puede trabajar con el arroz hay que ver en qué se trabaja por migrar y estos infelices están trayendo arroz del Perú están perjudicando al ecuatoriano al ecuatoriano al agricultor no hay apoyo Padrino Juan de Dios Nobrecilla si yo lo llamé pero no había señal parece que en su lugar si Padrino estoy preocupado con mi padre de crianza el virus otro ayer tuvimos una conversación y muy triste me dijo apenado que va a vender los terrenos arroceros que ya el arroz no resulta que están pagando basura por el arroz si me comentaba que me decía él que estábamos bien con Correa y es la purita verdad estábamos bien con Correa ese gobierno daba créditos a menos plazo de pago la URI estaba a 8 dólares que pasa que este cojo destruyó el país cuando entró el gobierno y con este viejo de ahorita todo se fue para abajo si andan unos compradores unos millonarios asquerosos hijos de puta camaroneros brincando a los arroceros para que les vendan los terrenos para sembrar el camarón he decidido salir a la ciudad hacerme cargo de las propiedades que me dejó mi padre y al mismo tiempo voy a vengar la muerte de mi padre voy a explotar a esos malditos cayeros y yo mismo voy a comprar todas las arrocieras para ser camaronera tú sabes que soy agradecido al viejo Otto que me crió quiero ir con usted quiero ir allá a la fortaleza Santo Domingo a hablar con usted estoy indignado los arroceros están quebrados están endeudados soy la sombra del gallero que viene a vengar su muerte soy la sombra de un gallero que va a emboscar gracias por todo viejo he decidido irme a la ciudad aquí no hay futuro pues se me cargo a las empresas de los negocios de mi padre todo mi dinero está en el banco voy a buscar a Juan de Dios Doblecilla la voy a hacer que la voy a ganar guayro, guayro, guayro donde te has ido donde andará si, ya me de la canoa para allá ponte el pila nomás al otro lado del río te van a estar esperando te entregas todos los bolsos chiquito javi quedado en el bajo mundo sin educación sigue su rumbo su mamá está al cuidado de los abuelos ya que se le va a trabajar pa' traerle caramelo se robó una cogente de mala vida vende Mari en la esquina le gustan los gallitos de pelea en la gallera y se han convertido en secuela y siempre está ready pa' la pelea y se fueron pasando los días los meses los años en su mente está ser millonario y ahora ya saben el centro no se ha rotado que se hizo por putas ayer mataron a mi padre y he venido a abrigar su muerte no te preocupes viejo guayro esos males siempre vienen a por aquí cerca yo te voy a ayudar porque tú eres mi pana tú eres casi mi hermano compa yo te voy a ayudar y si es posible los voy a seguir porque siempre vienen aquí a depositar aquí en el banco y esa es la oportunidad en la que yo les puedo seguir Lucho no te preocupes que yo tengo los mejores secuestradores allá en Yaguache hacemos ponte la pila y búscate dos secuestradores buenos allá en Yaguache porque vamos a secuestrar al chiquito Javier por nuevo ya patrón yo tengo la mejor gente allá en Yaguache salud usted me da su palabra y listo patrón auxilio 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 te voy a soltar para que te vayas porque te van a matar tu padre era mi gran amigo tienes que soltar el mar te voy a decir quien te mandó a secuestrar fue la reina toma el arma chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luis, estoy prendiendo el aéreo, a veces voy al aeropuerto de aquí de Roma y el 9 estoy adelante. Voy a manejar y quiero que me entiendas, ¿ok? ¡Chao! Amor, por acá hay malas noticias. El puyuelo se ha fugado. En eso ando, averiguando cuál es ese hijo de puta que lo dejó salir. Perreo jodido que sobreviva. Tiene que nadar miles de millas y millas. ¡Maldita hijueputa! ¿Cómo se va a escapar? ¡Jueputa, por una lancha y búscalo por todo el mar! Así es, Danilo. Esa puta de la reina me secuestró. Me tuvo secuestrado como 15 días. Tuve que nadar unas millas de agua para poder salvarme. A esa puta la vamos a matar. Así es, jefe. A esa perra la vamos a matar. Guairo, estoy en el mollo de las canovas. Mándame las canovas para pasar al otro lado. Rápido. Chama, ¿cómo estás? Vente, vente. Ya te mando para allá a la canova. ¿Para que te pase al otro lado? Quiero hablar contigo. Quiero que me hagas una vuelta. Sí, sí. Perfaito, perfaito. Te espero no viva la playa. Chama, te mandé a ver. Chama, te mandé a ver. Quiero que secuestes a la hija de la reina. Sí, vamos para eso. Pero, ¿dónde tienes que dar? Yo te doy la ubicación. Por medio de WhatsApp. Dale, entonces, ¿a qué hora hacemos esta vuelta? Toma. ¿A qué hora hacemos esta vuelta? Tú decides. Tú te vas sola. ¿A cuándo quieres este... 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 Lo más pronto posible. Quiero saber. En la chanchera. En la rosera de mi padre. Ya. Esa perra me... me secuestró. Ya, vamos a... de una. Vamos con todos los tíos, hermano. ¿Qué? Toda tu gente. Colorado, rescata a mi hija. Métete por las rayas. Yo te mando un carro. Y vas a ver a mi hija. Y cualquier hijo de puta, le tiras plomo. Lo desplomas. ¿Escuchaste? Ahorita mismo. Te doy 24 horas. ¿Ok? Reina. Ya son de Güero. Tiene escondida a la bebé. Yo, en cuanto tenga a la niña, se lo digo. Estoy aquí al lado. Listo. Hablamos. Adriana. 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 Muchachos, aquí no está la niña. Aquí no está la niña. Sacaron a la niña. Esos malditos hijos de puta. Chucha. Chucha, madre. Guairo. Se nos va a cambiar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? Vamos a encontrarla rápido. Vamos a tener un problema con Guairo. Hay que llamarlo. Hay que llamarlo. Hay que llamarlo. Guairo. Se llevaron a la niña de la chanchera. Pero no te preocupes. Que igualito la vamos a encontrar. Hasta debajo de las piedras. Porque esos mamagüeos los vamos a matar. Raiza. Yo confío en ti. Chucha, tu madre. La bebé tiene que aparecer. Tienen que buscarla. Tienen que peinar toda la zona. Todas esas fincas tienen que peinarla. Tienen que aparecer la bebé. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Venezolanas hijueputas. Ya. Ya voy por allá. Ya. ¿Sí? La niña se nos fue. No está aquí. Hay que peinar toda la zona. Porque esos mamagüeos tienen que morir. Tranquila, Cataleya. Tranquila. Que ahorita vamos a recorrer toda la zona. Ustedes se van por ahí. Uno se va por la derecha. Uno por el medio. Y yo mismo por acá por la izquierda. Tenemos que peinar toda esta zona. Es rapiente que se nos escapen esos mal parís. Tranquila, tranquilo. ¡Bairo! Ya la niña no está aquí. Hicimos todo lo posible por encontrarla. Pero no. No fue así. Eso debe estar cerca por el guardatalla. Se la llevaron con la calle. Sí, soy Guayro. Estoy acá en el castillo de los galleros. Quiero que vengas para tocar unos gallos. Mañana quiero llevar a los gallos mexicanos a Bava. A la pelea de Bava. ¡Vamos a pelear con los mejores gallos! ¡Montame tu gallo lindo y tu gallo siforino! ¡Vámoné! ¡Ahora, dale! ¡Chira, pollo! ¡Yo soy Guayro! ¡Son mis gallos mexicanos! ¡De México! ¡Dale ahí, carajo! ¡Dale, mis gallos, por puta! ¡Yo soy Guayro! ¡Por puta! ¡Carajo! ¡Eso! ¡Deja que se te hace! ¡Eso! ¡Puta! ¡Eso! ¡Dale, carajo! ¡Eso! ¡Estos gallos que nosotros tenemos! ¡5 mil dólares para Bava! ¡Eso! 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 ¡Estos gallos son mexicanos! ¡Tenemos que llevar a Bava! ¡Cámaras! Ya estoy en la gallera internacional De aquí de Bava Ponte pila Para jugar a los gallos Tengo 5 mil dólares del premio Para el hijo de puta que me gane Pollo Grifo Tienes que arreglar la pelea con esos hijos de puta Tenemos que ganar Son los mejores gallos de México Que han venido a los colegas a pelear Ya sabes loco Como galleros, pollo de puta, como se cabrea El pollo de los cabreados Tienes que arreglar la pelea Tienes que pagar a los jueces Tranquilo patrón Todos con esos hijos de puta Ya está hablado, arreglado, lambebicho Vamos a matarlos con los gallos Tranquilo que los vamos a ganar A esos hijos de puta Chévere, bro Muchachos Vayan a verme a los niños Dile a esa perra que le pongo un terno Al se quiere Porque le voy a festejar su cumpleaños Mucho ojo Cuidado la reina va a secuestrar a los bebes Ya Mucho ojo Ya Ya listo, listo, listo Estamos hablando Vayan en el carro rojo Listo Hijo Fabi En este momento te vas a San Juan Me llamaron que está sobrevolando una avioneta Encima de la bananera Cuidado va a aterrizar en la pista nuestra En San Juan En la bananera Dile a la gente que le corran balas Eso es su puta Y ahí coge Una mochila En la siena Y se la lleva Al limonero Nelson Él sabe a quién entregársela En el pueblo Ya patrón Enseguida voy a San Juan En mi viejo San Juan Cuántos sueños Guayro Ya te tengo lo tuyo Te espero mazotea ¿Qué fue el indio mi hermano? ¿Alojano viejo? ¿Cómo estás hermano? A los años que te deja ver hermano ¿Qué hay esto de tu vida? ¿Me trajiste los explosivos? Si hermano ¿Quieres ahorita o después? Ahorita Toma Esto es para que bates al negro Cangá Los huevos mil pedazos Vamos a dar una vuelta al criadero Para ver cómo están esos gallos Ya tengo ya que no voy por ahí Vamos Que la voy a hacer Que la voy a ganar Guayro, Guayro, Guayro ¿Dónde te has ido? ¿Dónde andarás? Que la voy a hacer Que la voy a ganar Guayro, Guayro, Guayro ¿Dónde te has ido? ¿Dónde andarás? Guayro, Guayro, Guayro ¿Dónde te escondes? Devuélveme mi sonrisa Sácame el diablo Guayro, Guayro, Guayro Vuelve tus pasos Devuélveme mi sonrisa Sácame el diablo Guayro, Guayro, Guayro Guayro, Guayro Guayro, Guayro Guayro, Guayro Guayro, Guayro Guayro, Guayro Guayro, 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 Guayro Gracias por ver el video.